En cuanto a Branko Marinkovich, Alcides Mendoza afirma en su declaración que quien inicialmente financió al grupo con 200 mil dólares para la compra de armas de fuego fue Branko Marinkovich, quien habría entregado el dinero a un grupo de argentinos, quienes según la declaración se dieron a la fuga con el dinero. Juan Cudelca, Alcides Mendoza afirma en sus declaraciones que era uno de los financiadores del grupo junto a Hugo Achá y otras personas que están en investigación. Ignacio Villa señala e involucra a Branko Marinkovich, Mauricio Roca, Pedro Llovío, Guido Nayar en una reunión en la que recibió una oferta económica de parte de Marinkovich y a su vez habla telefónicamente con Rubén Costas, quien le ofrece una casa y una propiedad. Ambos ofrecimientos tenían como objetivo terminar lo que estaba empezando, refiriéndose a una serie de atentados entre los que estaba el cometido contra Guido Guardia y Saúl Ábalos. Expresa su modus operandi definían el blanco, localizaban rutas de escape y de emergencia. La Fiscalía al respecto ha emitido las citaciones correspondientes a todas estas personas involucradas a efectos de que respondan a la justicia. Sin embargo, si ustedes ven y analizan los cuadros que tenemos acá, el organigrama, se puede determinar de manera clara y concreta de la organización montada por este grupo terrorista. En el atentado del cardenal Julio Terrazas tenemos lo siguiente. La declaración del detenido Mario Tadic Astorga indica que las personas que realizaron el atentado contra el cardenal Julio Terrazas fueron Julio Eduardo Rocha Flores y Michael Martin Dyer. En un párrafo señala este imputado lo siguiente. El día en que explotó la cosa en la casa del cardenal, Eduardo y Mike llegaron a eso de la una de la mañana y se jataron de lo que habían hecho. Ese fue el día en que yo estuve enfermo en cama. Eduardo dijo, le tiramos a este y ahora veremos qué pasará. Mike tenía una cara para asustarse de la alegría que vinieron a mi cuarto y golpearon y estaban eufóricos. El explosivo y la mecha lenta descubierta en el stand de cotas tiene las mismas características de los utilizados en el atentado de la casa del cardenal. En sus declaraciones Ignacio Villa afirma entre carcajadas. Germán me comentó que se habría bajado del vehículo y colocado el explosivo en un basurero que yo vi en poder de ellos. Dijo además que había prendido la mecha, comentaron que se subieron al automóvil y avanzaron una media cuadra esperando la detonación. Por lo que había vuelto tres veces hasta que Germán verificó que se prendió. Dijo con risa, qué pena que no matamos al curita y que habían participado en la explosión. El conductor y en el asiento de atrás estaban Germán y Michael Dyer. Estaba armado con una pistola y con instrucción de abrir fuego aquí si alguien los veía.